A 120 y 240 años de prisión, fueron condenados los dos militares retirados al ser encontrados culpables del delito de desaparición forzada y por el asesinato de una mujer y sus dos hijas. Los integrantes del Tribunal A de Mayor Riesgo, Yasmín Barrios, Patricia Bustamante y Gervis Fical, sentenciaron a 120 años de cárcel al coronel retirado Stimel Reyes Girón por delitos de lesa humanidad y el asesinato de una mujer y sus dos hijas. Asimismo, el Tribunal sentenció al excomisionado militar Heriberto Valdés a 240 años de prisión por delitos de lesa humanidad y la desaparición forzada de siete integrantes de una familia. La jueza Barrios, en la lectura de sentencia, dijo que las declaraciones de las víctimas y peritajes establecieron hechos de esclavitud doméstica y abusos que cometieron soldados del ejército que estuvieron bajo el mando de los acusados. El abogado defensor de Reyes, Moisés Galindo, dijo que hay acciones legales pendientes por resolver, las cuales anularán la sentencia que metió el tribunal. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales.